What is love? Baby don't hurt me Soy un gran falso mientras finjo la alegría Del gran desconfiado cuando finges simpatía Como un terremoto en un desierto que... Que todo se derrumba y nadie ve que ya estoy muerto Lo saben todos que en caso de peligro se salva solo quien sabe volar muy bien Pues excluyendo a los pilotos, nubes, águilas, aviones y a los ángeles quedas tú Y yo me pregunto, dime qué harás Ahora que ya nadie vendrá a salvarte Mil cumplidos por la vida de campeón Insultos por el rastro de un error Y me siento como quien sabe llorar todavía a mi edad Y agradezco siempre a quien sabe llorar de noche a mi edad La vida mía que me has dado tanto dolor, amor, verdadero todo Más gracias a quien sabe perdonar Siempre en la puerta a mi edad Y que la vida te reserve lo que sirva Espero que llorarás por cosas feas y cosas bellas Y que, que sin rencor tu miedo se convierta en tu cura Y la alegría perdida regrese ahora ¿Y por qué? Porque solamente el caos de la retórica Confunde y modifica la coherencia histórica y... Y porque Dios me ha sugerido que te he perdonado lo que hice Pues lo hago De noche a mi edad De noche a mi...